Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. El miércoles que viene tenemos un reto importante y más que desearte que tengamos un buen año, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener un buen año, tenemos base. Y desearte que tengamos aquí un buen año, nos ayudes a conseguir el objetivo del Villarreal, que el primero es clasificarnos y al resto hacer una buena liga. Bueno, yo en primer lugar agradecer al presidente, agradecer al Villarreal la oportunidad de venir a este club. Ha sido una situación evidentemente sorpresiva por el momento, pero al mismo tiempo muy ilusionado de, pues como ha dicho la palabra clave, ayudar. A un club que ha hecho muy bien las cosas, que las lleva haciendo muchos años bien y en el que hay un grupo de jugadores que evidentemente son los que han llevado junto con el cuerpo técnico lógicamente al club, a la actual situación. Y nosotros venimos a una situación ya para competir y ayudarles a intentar que ese éxito que ellos han logrado, pues cerrar la temporada pasada con la clasificación para la Champions. A partir de ahí, lógicamente nuestra ambición es hacer un gran año, que el club siga teniendo éxitos, que siga arriba y con toda la ilusión, agradecimiento y con todas las ganas, pues con todo eso venimos. Durante la temporada, pues ocurran los lógicos cambios en el banquillo y no piensa que a estas alturas puede pasar. Surge una oportunidad y a un equipo como un club como el Villarreal es muy difícil decirle que no, pese a que el reto es importante porque vienes a seis días de competir. Entonces, en ese sentido, también es un reto difícil, pero bueno, ya digo que creo que cualquier persona con dos dedos en frente no puede decirle a un club como este le puede decir que no y venimos muy ilusionados. En ese sentido, ya digo que si hay algo que nos mueve, aparte de las ganas de hacerlos bien, es la ilusión de encontrar un club que desde el primer momento nos ha apoyado, nos ha ayudado y un grupo además que sabemos que quiere hacer las cosas bien. Respecto al año pasado, es verdad, es un año muy difícil, un cambio de sistemas o va a haber unos cambios radicales, al final es darle continuidad a un club que funciona bien, un equipo que funciona bien, que tiene unas bases muy buenas y ayudar en ese sentido. En cinco días, evidentemente, tendremos, ojalá tengamos todo el año para añadir cosas, para seguir sumando, pero ahora mismo lo fundamental es aprovechar lo muy bueno que tienen, que lo tienen y sacar no solo la previa, porque obviamente estamos muy centrados por lo importante, pero es verdad que entre medias ya estamos compitiendo en liga y nosotros ya queremos empezar bien en todas las competiciones.